Ya no hay duda Vives tirándome al de me bien tarde, cara dura Si a ti te gusta la locura Y es que tú y yo nos vamos a desvelar Un poco de weed para previar Somos animales nocturnos Nena, tú y yo nos vamos a desvelar Tienes claro cómo jugar, tú sabes Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Que nos vamos a desvelar Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Que nos vamos a desvelar Ya está, estamos llenos, duermo Mándame location Que le ando activo, dispuesto pa' darte fuego Me mate o despierto, pegadito a tu cuerpo Fácil me recupero, te echo otro prendo luego Caigo en tentación cuando me tira el DM Cuando me provocas en horario AM Será la pasión o ese cuerpo que tú tienes Lo que me motiva a volver todos los viernes Baby, los dos nos hacemos fatal La noche entera nos vamos a desvelar Tirando el humo llegamos más allá Bebé, donde nadie te supo llevar Es que los dos nos hacemos fatal Y yo que solo soy un simple mortal Juro que las ganas no puedo aguantar Este jueguito ya se hizo habitual Y es que tú y yo nos vamos a desvelar Un poco de weed para previar Yeah Somos animales nocturnos Nena, tú y yo nos vamos a desvelar Tienes claro cómo jugar Tú sabes Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Que nos vamos a desvelar Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Que nos vamos a desvelar So beba, ven y trae lo que quiera Que yo voy a estar Tienes mi ubicación en el mapa Una party de colores que atrapa So beba, ven y trae lo que quiera Que esta noche la vamos a hacer Entre los dos Tú sabes Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Que nos vamos a desvelar Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele, cáele Cáele Que nos vamos a desvelar Es KDA, baby Basti, Mercy Instinto Music No entiendo qué está pasando Cáele, cáele Gracias por ver el video.